José Abrambaca, Sánchez, alertito. Así es, muy buenos días, don Eduardo, y a todos nuestros televidentes a esta hora de la mañana, ubicados desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ya que en las últimas horas, mediante investigación, vigilancia y seguimiento, agentes de esta institución le han dado captura a tres supuestos integrantes de la estructura criminal Mara MS-13, quienes pretendían cometer una pegada en un sector en la capital, pero conversamos con el portavoz de turno para que nos dé más detalles. Buenos días. Muy buenos días, así es, miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han capturado en las últimas horas a tres miembros de la Mara MS-13. Estos individuos, según información recopilada por nuestros agentes, se trasladaban a un lugar del sector delato en medio a asesinar a una persona. Los detenidos responden a los nombres de Joel Alexander Chinchilla Arroyo, alias El Negro, José Abrambaca Sánchez, alias Tito, y Marlon Noé Salgado Colindres, alias El Gordo. Estas personas fueron capturadas al momento que se trasladaban alato en medio a asesinar a una persona. Al momento de su captura se les decomisa un arma de fuego 9 milímetros que se les sigue en líneas de investigación para ver si esta arma ha participado en otros delitos, porque estas personas también son investigadas de los crímenes que han ocurrido en las colonias ato de en medio, la Vía Nueva, el sector de Los Pinos, la Honduras, y también se dedicaban al cobro y la extorsión de estos sectores. Asimismo, se les decomisó dos teléfonos celulares que eran usados para realizar sus llamadas extorsivas y también para planificar este tipo de crímenes. Se les decomisó marihuana y 4 mil lempiras de dinero en efectivo que estos individuos andaban. Serán remitidos a los tribunales de justicia acusados por el delito de tráfico de drogas, extorsión y por el supuesto sicariato. Bueno, muchísimas gracias al portavoz de turno de la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas con estas importantes capturas que se dio en las últimas horas en la capital, en el marco de la operación Monazandos. Nuestro contacto a esta hora de la mañana junto a mi compañero Joseph Hernández. Detonamos nuevamente con ustedes, compañeros, hasta Estudios Principales. Buenos días. Muchas gracias, este, la compañera.